gith hunter club es otra plataforma que a mí me funciona así que también la recomiendo usted puede ver que ya tengo aquí mil 66 centavos para reclamar en esta plataforma usted puede estar reclamando vámonos a la tienda así que la cantidad a reclamar mínima es de 530 puntos o centavos en este caso vamos a decirlo mejor centavos va a redimir usted la cantidad de 5 dólares voy a llegar a la meta de 20 dólares pero les estoy mostrando que también con esta plataforma usted puede generar ingresos y también es ampliamente recomendable la plataforma paga y usted va a poder ver los pagos actualizados dentro de mi sitio web así que nos vamos a la otra plataforma opiniones valoradas otra plataforma que también muchas veces no tiene una amplia actividad pero es bueno mantenerla ahí porque nos va a generar un dinero extra también así que nosotros podemos canjear esta tarjeta que cuesta 10 dólares por la cantidad de 200 pesos mexicanos y con esto nosotros le haremos aquí donde dice caja hecho este paso nos aparecen los datos del pedido donde nos dice que vamos a cambiar esta tarjeta prepago visa virtual por la cantidad de 200 pesos o 10 dólares aquí nada más vamos a continuar y como dato importante aquí nos dice que tenga en cuenta que el acceso a su pago caduca tres meses después de la fecha de emisión así que de hoy en tres meses si usted no utilizó esta tarjeta su dinero caduca y se le va de las manos así que señores aceptamos los términos y canjeamos ya hemos canjeado esta tarjeta prepago visa virtual por 200 pesos así que señores esta es otra plataforma que también recomendamos para que usted la tenga ahí y pueda estar contestando encuesta así que seguimos adelante y nuevamente sumamos estos 200 pesos de esta tarjeta llevamos ahora tres mil 700 pesos mexicanos y señores en esta parte yo les voy a mostrar un truco para que ustedes al momento de estar utilizando estas tarjetas visual que no las puedan utilizar en una plataforma o en una página que las acepte usted lo que va a hacer es que me va a enviar su tarjeta o sea su saldo de su tarjeta desde una cuenta secundaria de paypal a una cuenta principal que es donde yo recibo todos mis pagos esta es la cuenta principal la cuenta secundaria usted nada más la va a utilizar para ingresar esta tarjeta y a la vez enviar el saldo a su cuenta de paypal principal es muy fácil solamente seguimos el enlace esto ya es nuevo antes no era de esta forma pero ya lo ha actualizado y está muy bien porque nos facilita más el trámite nosotros seguimos el enlace aparece esta parte donde ya está nuestro toque nos dan el número para que nosotros podamos acceder a esta tarjeta y previamente usted tiene que crear una cuenta aquí en my digital wallet que es donde va a administrar todas sus tarjetas ya que usted ha creado su cuenta va a poder hacer esto de los tokens o va a poder ingresar sus tarjetas en este caso damos aquí continuar bien una vez que usted accede a su cuenta de digital wallet ya le van a aparecer estas dos opciones que usted la maneje virtualmente esta tarjeta o que usted la guarde para más adelante en este caso le vamos a decir que la vamos a querer virtual en estos momentos seleccionamos esta opción y ya hemos terminado y usted va a tener esta tarjeta virtual con los mismos datos de una tarjeta física número de tarjeta fecha de ocaducidad y el número que viene atrás este número para que nosotros podamos hacer estos pagos y con esto tener como un código de protección con la tarjeta correcto una vez que usted ya me ha agregado la tarjeta de esta forma de una vez se los voy a hacer les iba a dejar los vídeos pero de una vez vamos para allá usted tiene esta cuenta secundaria esta es mi cuenta secundaria aquí yo no recibo dinero paypal solamente lo uso para mis tarjetas virtuales enviar este crédito a mi cuenta principal y me llegan estos 10 dólares y así ya yo puedo disponer de ellos en el banco o dinero físico así que lo que tiene que hacer usted es esto de cuentas bancarias y tarjetas entonces lo vamos a presionar aquí asociar tarjeta y vamos a decirle que queremos asociar una tarjeta de débito o crédito y aquí están los datos que nosotros tenemos en nuestra cartera virtual que es el número de tarjeta fecha de vencimiento y el código de seguridad así que yo los voy a ingresar hecho esto ya que tengo mis datos correctos solamente vamos a dar aquí donde dice asociar tarjeta listo ya tenemos asociada en mi tarjeta entonces voy a enviar este saldo a mi cuenta de paypal principal le doy aquí donde dice enviar y solicitar hecho esto nos pide el correo electrónico de la cuenta de paypal a la que nosotros vamos a ingresar esta cantidad en este caso voy a ingresar el de mi cuenta principal ya que hemos ingresado el correo electrónico de nuestra cuenta principal de paypal aquí vamos a poner la cantidad en dólares porque es lo que tiene la tarjeta entonces la tarjeta dice que tiene 10 dólares con 20 centavos usd entonces yo he puesto esta cantidad aquí si queremos agregar una nota la agregamos bueno eso recomendable puede usted poner esto de pagos por servicios ya que tiene la cantidad correctamente estamos aquí donde dice continuar y hecho esto usted puede apreciar que ya aparece configurado aquí por defecto que va a tomar estos 10 20 de la tarjeta visa este método hasta la fecha en paypal sigue funcionando sin ningún problema a mí me funciona yo se los estoy recomendando porque es algo que nos puede facilitar las cosas al momento recibir estas tarjetas así que para terminar solamente damos aquí donde dice enviar pago ahora y este es el pago gente aquí está de manera instantánea la transacción 10 dólares con 20 para que ustedes vean qué es lo que he enviado de la tarjeta y no las estoy mintiendo aquí hay una pequeña comisión que paypal se cobra por este envío y me queda la cantidad de 9 dólares con 38 centavos pero aún así vale la pena que usted haga este procedimiento para que pueda disponer de este dinero porque muchas personas me dicen oye cómo puedo utilizar el dinero de estas tarjetas donde en qué plataforma puedo comprar con ellas bueno esta es una forma de nosotros mejor disponer de este dinero en físico así que seguimos con las plataformas así que para seguir adelante vamos a sumar ahora estos 200 pesos que hemos ya agregado a nuestra cuenta de paypal ya llevamos 3979 hasta la fecha y nos vamos a venir aquí donde dice panel opiné a que es la siguiente encuestadora y esta ya la tengo abierta de este lado perdón aquí se me movió la plataforma me vengo a la parte de recompensa y usted puede apreciar que ya tengo aquí un saldo de 261 pesos nosotros podemos redimir cada 100 pesos en esta plataforma así que vamos a redimir 200 cada vez que nosotros hacemos un pago lo vamos a recibir en 99 pesos mexicanos así que solamente nos venimos aquí donde dice paypal presionamos esta parte y nos dice que este dinero va a ser transferido en uno a cuatro días hábiles así que la damos aquí donde dice canjear damos confirmar y ya hemos recibido este pago de 200 pesos mexicanos está en pendiente pero recuerden que esto va a ser procesado en un lapso de uno a cuatro días hábiles así que ésta también es una plataforma recomendable señores aquí vamos a sumar nuevamente bien ya hemos sumado ahora estos 200 pesos y tenemos la cantidad de 4 mil 179 y bien hasta aquí he llegado ya con las recompensas y no tengo más plataformas para redimir por el momento pero te voy a mostrar que también su vellea es una plataforma recomendable para que te puedas estar generando ingresos esta plataforma para que nosotros podamos redimir es un poco más elevado son 200 pesos mexicanos y aquí está la cantidad que tengo es de 170 pesos mexicanos me faltan 30 pesos para poder llegar a esos 200 y poder hacer el reclamo recuerden que yo siempre constantemente estoy actualizando la plataforma de extra monetiza te el sitio web que nosotros promocionamos de las cosas que estamos haciendo así que seguimos adelante y este es el primer grupo que les he mostrado donde están las encuestadoras que a mí me funciona mejor este es el segundo grupo el segundo grupo también es ampliamente recomendable aquí por ejemplo la plataforma de qué opinas es una plataforma que a mí me gusta en lo personal solamente que aquí se va un poquito más lento sumando los puntos pero usted puede llegar a canjearlos usted puede apreciar que tengo 1700 puntos cuando llegue a la cantidad de 2000 puntos voy a poder redimir 35 dólares que esta plataforma paga si no me equivoco son 30 o 35 dólares así que qué opinas también es recomendable la tengo en el segundo grupo porque porque es una plataforma aquí lo digo con respecto a nuestro listado naranja estas son plataformas que ya hemos probado en su mayoría nuestra experiencia ha sido buena pero nota nosotros te confirmamos que tardaremos un poco más en llegar al mínimo de pago paypal super pay también es una plataforma que recomendamos esta plataforma paga desde un dólar miren aquí están los pagos que la plataforma está mostrando del día de hoy aquel usuario que requiso un reclamo de un dólar con 68 yo en esta plataforma ya estoy utilizando la por qué es porque esta plataforma de mola de y señores yo las recomendé o se las recomiendo pero fíjense que últimamente se ha estado comportando de una manera que no me ha estado latiendo o no me estaba gustando mucho así que la he cambiado por esta plataforma de super pay me ha estado funcionando mucho mejor así que esta es otra que yo le recomiendo que ustedes le echen un ojo también está de tangos es una excelente plataforma donde también hay muchas encuestadoras para que usted pueda estar generando ingresos el tercer grupo son plataformas que a mí en lo personal no me gustan y no me han funcionado unas son scam otras no pagan otras no hay actividad dentro de las plataformas así que yo le recomiendo que ustedes las vean para que si se las encuentran por ahí mejor ni las utilicen porque en lo personal a mi país méxico no le funcionan señores con esto me despido muchas gracias por todo no todas las personas para poder generar ingresos con encuestas eso es un hecho pero yo les estoy mostrando que también ustedes pueden generar algo de dinero extra si se lo proponen a mí no me gusta mentirles señores a mí no me gusta decirles cosas que no son ciertas siempre les doy claro siempre les muestro cosas de manera sincera todo esto tardó un proceso de 2 3 4 meses para que yo pudiera tener esta cantidad y así ya poderla redimir sé que todo esto te va a funcionar va a ser productivo para ti también vas a poder sacar provecho en caso de que te lo propongas y recuerda no va a ser fácil al principio pero también puedes estar generando ingresos con estas plataformas nos vemos pronto en el siguiente vídeo pásala siempre muy bien y felices ganancias con todas estas plataformas de encuestas remuneradas